Rudy en Navidades Debe nacer en nuestro corazón y en nuestro ser He visto mucho que le dan importancia al personaje que se llama Santa En la película, anuncio y en todo Yo me pregunto pensando entre todo Que lo comprendo que haya sido bueno Pero recuerde quien es el primero Jesús es el Cristo que nació en Belén Y ha prometido que a mi pronto vuelve Jesús es el Cristo que nació en Belén Y ha prometido que a mi pronto vuelve El Cristo pronto viene por mi Puede ser en Navidad Preparado quiero vivir Preparado debo estar El Cristo pronto viene por mi Preparado quiero vivir Jerusalén, bienaventurada sea Porque tu historia por la calle se pasea El que ahora se pasea en el cielo Y pronto volverá y yo lo anhelo Será en Navidad Yo no lo sé Pero te digo y escúchame bien Para el cristiano siempre es Navidad Pues día a día Cristo nacerá En nuestro corazón con paz eterna Por eso amigo vamos de fiesta en fiesta Si, 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 Rudy con foreign voice De gozo a gozo hasta que venga el Señor Le pasas tu mano y dale a la panza Le levantas tu mano ahora y adoras Todos los días y ahora más Que se acerca la Navidad, Dios Ponte firme, no te dejes engañar No, no dejes ser Cristo En la Navidad Tilo rompiente como todo un buen piche Mántete firme para que no te jingen Mi Cristo pronto viene por mí Muy preparado quiero vivir Mi Cristo pronto viene por mí Muy preparado quiero vivir Muy preparado quiero vivir Pronto viene por mí Muy preparado quiero vivir Mi Cristo pronto viene por mí Muy preparado quiero vivir Mi Cristo pronto viene por mí Muy preparado quiero vivir Gracias por ver el video.